Vamos con este tema, papurri chilena, a bailar! Es la mujer bonita, San Marcos tiene la mamá Es la mujer bonita, a mi mamá justo tiene Pero querés estarita, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura pa' bajar, de la rodilla pa' arriba, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor A la marco y por naranja, cosa que la mano tiene, a la marco y por naranja Cosa que la mano tiene, y el que tiene la esperanza La esperanza a la montilla, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Llamame, Llamame, San Marqueña de mi vida, Llamame, Llamame, San Marqueña de mi amor Llamame, Llamame, San Marqueña de mi vida, Llamame, Llamame, San Marqueña de mi amor ¡Venga, ven! ¡Oyelo! ¡Venga, ven! 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 ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven! 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 ¡Viva Lina Lá Guerrero! ¡Celebrando esta boda! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias, gente! ¡Muchas gracias, gente! ¡Ya nos vamos! ¡Ya estamos en la recta final! ¡Vamos a ver el último temita para irnos! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito bailan!